Buenos días niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a la semana 20 día 3. Estaremos trabajando el área de ciencia y tecnología de quinto grado de primaria. Recuerden que la experiencia de aprendizaje de esta semana es compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad que nos corresponde trabajar el día de hoy, cómo se producen los recuerdos, parte 1. En días anteriores, identificaste información sobre recuerdos familiares y cómo estos influyen en tu forma de ser, sentir y pensar. También reflexionaste sobre algunos autores que narran historias. En esta oportunidad, identificarás a la memoria y cómo se producen los recuerdos. Además, averiguarás cómo y dónde se almacenan estos. Nuestra meta de aprendizaje de hoy, identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos. Vamos a empezar. Te invito a realizar un poco de memoria y recordar algunos momentos que viviste cuando estudiaste en educación inicial. Igualmente, recuerda cómo se hace una figura de papel. Para ello, realizarás lo siguiente. Recuerda unos momentos, queridos niños, y luego completa el siguiente cuadro. ¿Qué has recordado de tus años de educación inicial? Bueno, yo he puesto aquí un ejemplo. Tú tienes que completar el cuadro con lo que tú has recordado. He recordado cómo armaba rompecabezas, cómo jugaba con mis amiguitos y cantábamos con la profesora. También recuerdo los momentos de fiestitas que teníamos en el día de la primavera. ¿Qué dobleces hay que hacer para elaborar una figura de papel? Tú vas a elegir una figura de papel que tú sabes elaborar. Yo, en mi caso, he elegido un barquito de papel. Y he anotado los pasos que voy a realizar para elaborar el barquito de papel en origami. Uno, doble el folio a la mitad como en la imagen. Aquí está la imagen. Ponlo en posición horizontal y pliega los bordes hacia el centro, haciendo un pentágono. Toma los pliegues inferiores y dobla hacia arriba, formando un sombrero de papel. Repite la doblez. Esta vez, hazla con la parte inferior hasta que quede un triángulo con tres solapas. Abre las palas laterales estirando hacia los lados para obtener el barquito de papel. Bueno, estos son los pasos que yo he podido anotar para realizar un barquito de papel, que es lo que yo aprendí a realizar hace mucho tiempo. Tú vas a elegir tu origami que aprendiste y lo vas a escribir igual y vas a completar el cuadro. Si deseas, puedes también realizarlo en dibujos. Una vez que has completado tu cuadro, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reuso las preguntas de investigación de hoy. ¿Qué son estas? ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Esas son las dos preguntas que vamos a responder el día de hoy. Escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Y escribe al lado de cada respuesta una idea que te sirva para fundamentar tu respuesta. Yo les he puesto de ejemplo esto. Pienso esto ¿por qué? Porque aquí vas a dar una razón por la cual tú has respondido de esta manera. Es por eso que les estoy poniendo este ejemplo. Tus ideas son muy interesantes. Recuerda que estas son solamente hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para sustentar tu respuesta con argumentos basados en evidencias y en fuentes confiables de información o experiencias obtenidas en investigaciones. Así que vamos a continuar. Elabora un plan sencillo de investigación y escríbelo en tu cuaderno. Toma en cuenta lo siguiente. Este va a ser el plan que vamos a necesitar nosotros para elaborar nuestra investigación. Para dar respuesta a la pregunta de investigación. Debes hacer una lista de acciones que podrías realizar para responder a la pregunta de investigación. Puedes colocar ¿qué harás primero? ¿Qué harás segundo? Y así sucesivamente. De manera que al realizarlas puedas obtener ideas e información que necesitas para responder la pregunta. Puedes hacer también una lista de materiales o recursos que necesitarás. Por ejemplo, material de lectura, visionar un video, conversar con otros, etc. Si has elegido una lectura, un video o una conversación con alguien, recuerda que la información que obtengas debe ser confiable. Anota dos criterios de confiabilidad y cuando ejecutes tu plan pon una marca si la información las cumple. Por ejemplo, niños, si ustedes van a conversar con alguien sobre la pregunta de investigación, ¿no? Tiene que ser con una persona confiable, que sepa del tema. Por ejemplo, un médico, un doctor. Ellos sí deben de saber dónde se almacenan los recuerdos. Si vas a elegir una lectura de la misma manera, tiene que ser una lectura donde te permita obtener información. Si has elegido una lectura, recuerda que tiene que ser una lectura científica, elaborada por científicos y que sea confiable. Y si has elegido un video de la misma manera, que sea de una fuente confiable, que sea real, verdadero, no algo ficticio, que te están mintiendo. No, tiene que ser algo real para contestar la pregunta de investigación. Porque vamos a hacer la comprobación si es así o no. Criterio 1. ¿El autor del texto, video o informante pertenece a una entidad de prestigio académico, universidad, gobierno, empresa? Vas a contestar sí o no. Si la persona, el video o el texto que tú vas a investigar no pertenece, entonces lo descartamos. No podemos ni conversar con la persona, ni ver el video, ni tampoco leer la lectura porque no es una fuente confiable. Criterio 2. ¿El autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitaria? Si tu respuesta es no, de la misma manera. También lo descartamos. Pero si tu respuesta viene a ser que sí, entonces sí podemos proseguir con la investigación con estos textos, videos o personaje que vamos a entrevistar. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta de investigación, vamos a leer cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos parte 1. Pero antes de leer, tome en cuenta lo siguiente y cuando leas vas a identificar estas respuestas a las siguientes preguntas. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué entiendes por memoria? ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué función cumplen? ¿Qué duración tienen? ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿A qué se parece? Mientras estés leyendo en la lectura, vas a identificar las respuestas a estas preguntas. Entonces te ayudará mucho para desarrollar la pregunta de investigación. Vamos a leer el siguiente texto. ¿Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos parte 1? ¿Recuerdas a tus amigos y amigas de educación inicial? Seguro que antes de responder a esta pregunta te has tocado la cabeza. Pues bien, no estás muy equivocado porque los recuerdos se forman y almacenan en el cerebro. Para que los recuerdos se guarden en tu cerebro es necesario que participen un tipo de células. Partes muy pequeñas que forman nuestro cuerpo, llamadas neuronas y que se encuentran en el sistema nervioso. Para la formación de cada recuerdo pueden participar unas cuantas neuronas o miles o millones de ellas. Además es necesario que se formen conexiones entre ellas. Hay dos tipos de recuerdo. Los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábitos. Tus recuerdos de conocimiento general de las cosas son tus conocimientos de geografía, historia, ciencia y también tus recuerdos personales. Por ejemplo, la primera vez que fuiste a la escuela, la primera vez que fuiste al cine, etc. Todos estos recuerdos se guardan en una parte de tu cerebro llamadas corteza cerebral e hipocampo. Tus recuerdos de hábitos son los que se refieren a cómo hace las cosas. Por ejemplo, hablar, montar bicicleta, cantar, tocar un instrumento, llamar por teléfono, etc. Estos recuerdos se guardan en las siguientes partes del cerebro. Debajo de la corteza cerebral, también llamadas amígdala y el encéfalo. La imagen número uno es un corte del cerebro que deja ver la amígdala y el hipocampo. Puedes ver, en la formación y almacenamiento de los diferentes tipos de recuerdos, está comprometido todo tu sistema nervioso. Cuando aprendes, se activan unas sustancias químicas en tus neuronas para formar conexiones entre ellas y crear circuitos, como si fueran conexiones eléctricas o circuitos eléctricos. Los recuerdos aparecen cuando se reactivan esos circuitos, como cuando enciendes las luces de tu casa. En la formación de tus recuerdos están entonces involucradas muchas sustancias químicas y complicadas conexiones entre neuronas. La memoria y sus clases. La memoria es la capacidad que tienes de retener la información que has aprendido para que después las puedas recordar. Los científicos reconocen tres clases de memoria que sirven para guardar los recuerdos. La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria de largo plazo. Vamos a leer cada una de ellas. La memoria sensorial es la que actúa cuando usas tus sentidos, pero dura muy poco, menos de un segundo. En esa memoria se almacena rápidamente toda la información que has obtenido a través de tus sentidos, formas, colores, sabores, sonidos, etc. Esta información la tendrás a tu disposición para que tu cerebro la procese posteriormente. 2. La memoria de corto plazo. Tiene una duración limitada. Allí entra una parte de la información que viene de tus sentidos. Luego tu cerebro evalúa si la información que llegó se guarda o se desecha. Esta memoria puede controlar y almacenar por poco tiempo la información mientras está siendo procesada en tareas más complejas, como el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas. Una vez procesada la información, pasa a la memoria de largo plazo. Y por último, la memoria de largo plazo. Tu cerebro almacena información por mucho tiempo. Para eso, primero codifica la información, luego guarda la información en un almacén, donde estará muy bien ordenada. Entonces, las funciones de esta memoria son retener la información y guardar la información que es útil. En otras palabras, tipos de memoria. La memoria sensorial se usa a través de los sentidos y guarda las sensaciones en el cerebro. Memoria a corto plazo guarda la información necesaria para el momento por un tiempo muy corto. Y la memoria a largo plazo son todos los recuerdos que almacenamos para utilizarlos luego. Nuestras experiencias, por ejemplo. Los mecanismos de recuerdo. Los procesos que ocurren en tus neuronas permiten recordar nombres, caras, lugares, música e incluso ir en bicicleta. Hoy se sabe que las redes de neuronas con múltiples conexiones están interconectadas y abarcan amplias zonas del cerebro, como lo están en tu casa, las luces, el televisor, la refrigeradora y también las luces de la calle, las de tu vecino, etc. Para completar tu investigación, analiza la información que proporcionaste en el cuadro 1. Luego, transcribe el cuadro y los dibujos del siguiente cuadro a tu cuaderno. En la primera columna, marca con una X el lugar o los lugares donde crees que se guardan tus recuerdos personales. En la segunda columna, escribe los nombres de los órganos donde se guardaron los procedimientos para hacer la figura de papel. Puedes completar entonces los cuadros según la información que tú has obtenido. Ahora sí, estás en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación. ¿Cómo y en qué órganos de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Escribe tu respuesta. Ahora sí, ya sabes en qué órganos se almacenan los tipos de recuerdo. Entonces, puedes escribir una respuesta a tu pregunta de investigación que sea más científica e investigativa. Recuerda escribir uno o dos argumentos con los que sustentas tu respuesta. También debes revisar tus respuestas iniciales, hipótesis las que hiciste al inicio. Así podrás confirmarlas o rechazarlas. Con la actividad, has podido informarte. Escribe una respuesta breve para cada una de las siguientes preguntas. Recuerda utilizar una hoja y escribir de forma ordenada. Primera pregunta. ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? Segunda pregunta. ¿Qué clases de recuerdos existen? ¿Qué se guarda en el primer grupo de recuerdos? ¿Qué se guarda en el segundo grupo de recuerdos? Siguiente pregunta. ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué duración tiene cada clase de memoria? Y por último, ¿qué funciones cumple cada clase de memoria? ¡Felicitaciones! Has realizado la actividad que se te ha propuesto y estoy segura de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, este aprendizaje te servirá para mejorar, como ves, los recuerdos desde el punto de vista de la ciencia. Así mismo, podrás comunicar tus aprendizajes a tu familia. ¡Anímate! Tú sí puedes. Con tu familia. Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los recuerdos. Para ello, realiza lo siguiente. Revisa tus anotaciones, los cuadros que elaboraste, los gráficos que se te ha presentado y las respuestas a las preguntas de investigación. Comenta la importancia de conocer la información y el almacenamiento de los recuerdos en la memoria. Ahora sí, reflexiona sobre tus aprendizajes del día de hoy. ¿Pudiste identificar dónde y cómo se producen los recuerdos? ¿Qué hiciste para identificar dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué consideras que ha sido más fácil o más difícil de aprender para ti en esta actividad? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil lo puedas aprender más fácilmente? Bueno, responde a estas preguntas. Y hasta aquí llegamos con la sesión de aprendizaje del día de hoy. Muchas gracias por tu atención, niños y niños. Que Dios los bendiga. Gracias.